Es pues bastante complicada la ciudad, hay inundaciones casi en toda la zona metropolitana de Guadalajara, así que hay que salir con tiempo, sobre todo para que no se te haga tarde y maneja con mucho cuidado para que evites sumar a los accidentes que ya se han presentado esta mañana. Vemos un axis buena noticia esta mañana, Rodolfo, debido a las condiciones meteorológicas, continúa bastante limpia la ciudad, calidad del aire buena. Tú sí sabes, Arturo, son las 7 con 41 minutos. Muy buenos días, vemos las condiciones actuales en la ciudad de Guadalajara. Está lluviosa esta mañana, tenemos una temperatura máxima de 17 grados. ¿Y qué sucede? Vemos a nivel nacional bastantes sistemas que están ocasionando lluvias fuertes en gran parte de la República Mexicana. En el noroeste, un monstruo mexicano, que recordemos es el cambio estacional en la dirección de los vientos en cuanto al océano y el continente. Tenemos también un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, que en conjunto con la humedad que proviene desde el Pacífico, la cual es abundante, estará trayendo estas condiciones en el occidente, centro y sur. En el sureste viene una nueva onda tropical, que hace interacción con un canal de baja presión, ocasionando también lluvias fuertes que vienen acompañadas de descargas eléctricas y granizadas. Así que hay que manejar con mucho cuidado y sobre todo estar prevenidos. ¿Qué tenemos en los estados colindantes a Jalisco? Aguascalientes, León, Guanajuato y Morelia, Michoacán. Un cielo parcialmente nublado y lluvia especialmente para Aguascalientes, también en Tepic, Nayarit y Colima, donde la temperatura sube a los 32 grados. Aquí en el estado de Jalisco un cielo medio nublado durante la tarde y sí hay lluvia presente, sobre todo para la región de la costa y la zona sur. Vemos Ciudad Guzmán una máxima de 29 y Puerto Vallarta una máxima de 32. Aquí en la ciudad de Guadalajara ya a mediodía se calma un poco la lluvia de esta madrugada, se eleva la temperatura hasta los 28 grados, al anochecer desciende a los 22 y a medianoche y madrugada del día mañana tendremos las mismas condiciones. Lluvia de moderada a fuerte, así que tenlo en cuenta. Los próximos tres días esperando igual este pronóstico durante las tardes y noches, con temperaturas mínimas de 18 y 19, las máximas de 27 y 28 grados. Hay más información y también recuerda, La colección Otoño-Invierno de Klaas tiene 10 catálogos, Dama, Urban, Comfort, Six Impact en Duo Pack,